¡Batio, dale, batio a la música porque comenzó! ¡Te ves en la mañana! ¡Felices, contentos! Porque tu querida amiga, tu querido amigo, nos prefieres. Y abre las puertas de tu hogar. ¡Ay, ay, ay, Maracay, qué bonita, mi dulce! ¡Qué bonita, Marito, también activo el consentido! Todos, todos, todos en sintonía. ¡Te ves en la mañana! Y también está bailando mi querida Cindy y mi querido Gregory, señor director. ¡Para verlos, para verlos porque están felices! ¡Ahí están también mi gente de Guacara en sintonía! ¡Mi gente de Zulia, toda Venezuela preparada para recibir a TVS en la mañana! ¡Vamos a ver! ¡Buenos días, buenos días, buenos días, sus chicas! ¡Buenos días! ¡Muy buenos días, lunes, 22 de enero, señores! Cuando el reloj marca 9 y 11 de la mañana. Nosotros totalmente en vivo, mi querida María Rosa. ¡Una vueltica! ¡Comenzamos! ¡A la cuenta de uno, dos y tres! ¡Eso, la vueltica! ¡También la chef! ¡Buenos días, Héctor! ¡Buenos días, Venezuela! ¡Aquí estamos en el rinconcito del sabor! ¡Otro día más aquí con ustedes, dándole las gracias a Dios por todas las cosas buenas y de las malas también, porque de esas aprendemos, Héctor! ¡Así que quiero que me cuentes todo, todo lo que vamos a hacer el día de hoy! ¡Mira, en buena compañía con nuestra querida chef, Loimar Torres! ¡Muy buenos días y bienvenida a tu casa, te ves en la mañana! ¡Gracias! ¡Muy feliz de estar aquí, agradecida, agradecida por estar aquí! ¡Mira, qué vamos a hacer el día de hoy, un hambreboca solamente! Bueno, vamos a hacer unos muffins de chocolate, súper deliciosos, súper... ¡Mira, pero un muffin, ¿qué hay de diferencia de un poqué a un muffin? Bueno, la miga, la calidad de él, la suavidad, los ponquecitos son como más suaves. Bueno, la misma diferencia que hay entre ustedes y yo. A mí me gustan más los muffins. ¿En serio? Son muy ricos, muy suaves. ¿Está triste, señorita María? Yo no estoy triste nunca, señor Tebe, y más viéndolo usted, como yo voy a estar triste. Mira, ¿sabes lo que necesito, María Rosa? ¿Qué necesita? Una recarga de cariño, aunque a ella no le gusta. ¡Amire, señor Tebe, con esta abreboca de nuestra receta del día de hoy, por favor, dígale a todo el país cuál es la receta del día de hoy! ¡Claro que sí, porque ahí llegó la receta para estos muffins de chocolate! Y los ingredientes son los siguientes. Tres huevos, 200 gramos de azúcar, 90 gramos de cacao en polvo, 320 gramos de harina leudante, una cucharada de polvo para hornear, 200 mililitros de leche tibia, debe estar tibia, pégate con eso, 200 mililitros de aceite y 50 gramos de gotas de chocolate de leche. Es importante, mi querido Héctor. Ok, señor Tebe, vamos a recordar nuestras redes sociales para seguir con este buen contenido, mi querida chef. A ver, tus redes sociales. Arroba Food Candela. Ok, por acá. En Instagram y Coco Cacandela. En TikTok. Ya lo saben. Mira, este servidor es arroba Héctor Medina TV. ¿Tienes TikTok? No, sí, sí tengo. Sí, tienes, recuérdalo, por favor. Arroba Héctor Medina TV en toda la plataforma 2.0, señores. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales personales, arroba María Rosa Hernández, piso en Instagram, en TikTok, María Hernández 7183. Aquí nos encanta darle muchísima información, así que vamos a ver, Héctor, ¿qué nos tiene Cindy Pita? Aquí es Venezuela, buenos días, gracias por conectarse una vez más con nosotros. Comienza una nueva semana y nosotros tenemos mucho contenido, muy buena información. Acá en TV en la mañana, 60 minutos, así que prepare su cafecito. Pero yo vi que Gregory ya tomó café, pero no me diste ni un poquito, ¿vale? Bueno, tomé café, te iba a dar un poquito, pero bueno, tú estabas haciendo otras cosas, yo también. Pero bueno, aquí estamos juntos a toda Venezuela también que se conecta con nosotros a partir de este momento. Como siempre, iniciamos estas semanas cargados de buena energía porque la invitación es muy sencilla. Ya no me toca el control y quédense aquí pegadito junto a nosotros para que disfruten de todo este contenido nutrido que tenemos preparado para todos ustedes. Hablando de contenido nutrido. Ajá, ok. Yo vi que no me diste café, pero vi una tacita de té de naranja. ¿Por qué me dejaste té de naranja? Sí, precisamente de eso vamos a estar hablando la mañana de hoy acerca de los beneficios y propiedades del té de naranja. Pero quiero que seas tú que inicies con esta información, Citi. Mira, ¿sabes qué? El fin de semana me tomé unos tecitos de naranja y fue maravilloso porque es buenísimo para la digestión saludable. El té de naranja es conocido por sus beneficios para la digestión saludable debido a varias razones. En primer lugar, las naranjas son una excelente fuente de fibra dietética, así como lo está escuchando, que es esencial para mantener un sistema digestivo saludable. La fibra ayuda a promover la regularidad y previene el estreñimiento. Al preparar este té de naranja con las cáscaras de la fruta, por supuesto, se obtiene un mayor contenido de fibra, lo que potencia sus beneficios digestivos. Fíjate que además el té de naranja también contiene compuestos bioactivos como las flavonoides, que tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatoria. Estos compuestos pueden ayudar a reducir la inflamación en el tacto digestivo y aliviar los síntomas de afecciones como la colitis y la enfermedad inflamatoria intestinal. También se ha demostrado que los flavonoides promueven la salud del revestimiento intestinal y mejoran la función de las enzimas digestivas, lo que contribuye a una digestión más eficiente. Por último, el té de naranja es una opción refrescante y libre de cafeína que puede ayudar a aliviar la acidez estomacal y la indigestión. A diferencia del café y otros tipos de té, el té de naranja no irrita el revestimiento del estómago ni estimula la producción excesiva del ácido gástrico, lo que puede provocar malestar estomacal. Por lo tanto, el té de naranja puede ser una alternativa más suave y más calmada. Así como lo oyen, ya acabamos de dar, pues, este beneficio y propiedad de consumir este té de naranja. Mira, yo te voy a decir que de verdad que cuando me siento mal, yo trato de tomar este té y me ayuda muchísimo. Así que si usted está en casita, prepare su agua calientica con las conchitas de naranja. Bueno, es un excelente... ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe? Señor, te ves porque lo preparé el fin de semana y como lo dije al principio, Gregorio no me dejó cafecito, pero sí me dejó un tecito de naranja en el camerino. Entonces ya yo sé más o menos la solución. Ya yo te voy a servir un té de naranja. Yo voy a preparar, que nos mande a preparar un té de naranja en este momento. Bueno, Venezuela, con esta información del té de naranja, pues, nos vamos a ir al otro lado del estudio con nuestra compañera Dulce Vallenilla, que va a tocar un tema bastante importante para todos ustedes. Buenos días, buenos días, muchachos. Espero que me guarden tecito de naranja. Buenos días a todos los que nos sintonizan desde temprano. Las abuelitas, los abuelitos, las amas de casa y un beso para mi señor TV que me está viendo ahí, ahí, mira, pegadito. Me estoy riendo del té de naranja de Cindy. Usted sabe que ella es... Pero bueno, buenos días, Miguel. ¿Cómo amaneciste en mi vida, en mi corazón? ¿Cómo comenzó tu mañana? Muy buenos días, Dulce. Definitivamente estoy contento, agradecido con Dios y con la vida por permitirme conectar una vez más con Venezuela. Y Venezuela, quiero decirte algo. Tenemos la cafeína suficiente para que tu cuerpo arranque este lunes como debe ser, Dulce. Claro que sí. Además, vamos a avanzar en temas rápidamente, porque ustedes saben que el tiempo en pantalla vuela. Y además, cuando tenemos visitas tan importantes como la de Adriana Merlo, quien es fisioterapeuta, y viene a conversar con nosotros sobre la importancia de la flexibilización. Bienvenida, Adriana Merlo, nuevamente a tu casa TV. Dulce, muy buenos días, Miguel. Muy buenos días, Venezuela. Muy buenos días. Feliz inicio de semana para todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de la flexibilidad. Ok, ¿qué es la flexibilidad? Vamos a empezar por ahí. Finísimo, Dulce. La flexibilidad es una capacidad física en la cual los músculos tienen esa capacidad de poder estirarse o elongarse y volver nuevamente a su capacidad normal. Eso es lo que permite que los movimientos puedan ser de manera correcta, no tengamos ciertas limitaciones y podemos ser personas completamente funcionales. Muchísimas gracias, Adriana. Definitivamente yo disfruto este tema porque uno entrena y uno sabe que la flexibilidad es muy importante a la hora de entrenar. Conversale un poco a Venezuela la importancia de la flexibilidad a la hora de hacer ejercicio físico. Sí, tanto en el ejercicio físico como en la parte deportiva, la flexibilidad es sumamente importante, ya que un músculo que está completamente sano y pueda tener la capacidad de poder estirarse y volver a su forma normal, hace que pueda nutrirse, puede hacer lo que es prevención de lesiones y evita todo tipo de dolores musculares. ¿Cómo podemos ayudar al cuerpo a que tenga esta flexibilidad? Sí, habitualmente, Dulce, en el deporte los niños siempre tienen que aprender a estirar, obviamente desde pequeños. En el caso de nosotros que somos amas de casa, de personas que tenemos algún tipo de ocupación como que estamos mucho tiempo sentados, en mi caso que soy fisioterapeuta que trabajo de pie todo el tiempo, utilizo mucho mis manos, tenemos que manejar ejercicio de flexibilidad constantemente, ya que los músculos son un tipo de órgano que se contraen constantemente y si nosotros no mantenemos una flexibilidad adecuada, este no va a tener la capacidad de estirarse, no va a tener la capacidad normal de contraerse y no va a poder hacer su función normal. Adriana, acabas de tocar un tema muy importante y es el tema de las lesiones. Vamos a darle un consejo a todas aquellas personas que trabajan en una oficina y que pasan muchísimas horas sentados, ¿qué pueden hacer para que luego cuando se levanten no sientan como que se calambre a la hora de levantarse por durar tanto tiempo sentados? Sí, normalmente, no sé si saben algo que se llama las pausas activas. Las pausas activas son tiempos que se pueden tomar en actividades laborales de 5 a 10 minutos y que nos ayudan a poder hacer ejercicios de movilidad y de flexibilidad. Lo importante es saber el tipo de posición estático en el que se mantiene para saber cuáles son los ejercicios adecuados en flexibilidad o estiramiento que van a ayudar al paciente a que pueda ayudar a relajarse, ayudar a mejorar el dolor e incluso mejorar la postura en su ocupación. Vamos a otro tema, en consecuencias. ¿Cuáles serían las consecuencias de no tener una buena flexibilidad, no tener ese estiramiento? ¿Cuál sería la consecuencia para el cuerpo que no tengamos esa actividad? Es una excelente pregunta, Dulce, porque en los padres, ya que tienen niños que les gusta que practiquen deportes, es importante que practiquen la flexibilidad porque vamos a prevenir diversos tipos de lesiones. En el caso de alteraciones en los tendones, que son inflamaciones o tendinopatías, lo que son lesiones musculares como contracturas, rupturas musculares, que es lo que se llama comúnmente como los desgarros, e incluso si nosotros no tenemos una flexibilidad adecuada, los dolores musculares son constantes. Aumenta también lo que es la sensación de calambres y también pueden ocurrir en momentos estáticos contracciones mantenidas en los músculos que generan muchísimo dolor. En el caso de los niños, eso es muy importante tratarlo, porque en el caso de que no sea un manejo de flexibilidad, hay que manejarlo con otro tipo de tratamientos. En el caso de los adultos, es diferente, porque debemos manejar la flexibilidad para poder prevenir no solo algún tipo de dolor o algún tipo de lesión, sino prevenir alteraciones articulares y óseas que van a tener consecuencias más adelante con el pasar de nuestra edad. Ok, al hablar de la flexibilidad, estamos hablando también de un estiramiento previo. ¿Cómo comenzar la mañana para poder simplemente tener esa energía al 100% con estiramientos, con algún ejercicio en específico que nos ayude a nosotros poder tener movilidad al 100% en nuestro cuerpo? Eso es una buena pregunta, Miguel, porque también es importante que se den cuenta en casa que no es lo mismo la flexibilidad en nosotros que estamos habitualmente en actividades diferentes a los deportistas. Nosotros como personas habituales podemos trabajar estiramientos mantenidos por 15 segundos, que va a ayudar a que nuestro músculo pueda tener una flexibilidad y un estiramiento constante. En el caso del atleta es diferente, porque los atletas no deben estirar por más de 7 segundos. Esto ocurre porque nosotros no podemos modificar algún tipo de trabajo articular, ni modificar algún tipo de alteración postural, porque el atleta puede modificar el gesto deportivo. Nosotros como personas que trabajamos en actividades ocupacionales habituales, podemos trabajar flexibilidades mantenidas de 15 a 20 segundos y nos va a ayudar muchísimo a mejorar nuestras capacidades de flexibilidad. Mira, Adriana, nosotros siempre encantados de tenerte acá con nosotros, además que de verdad siento que son temas tan importantes. ¿Tú podrías darnos tus redes sociales para que todo el que esté en casita y quiera ir a fisioterapia contigo, quiera conversar contigo, pueda hacerlo? Claro que sí, me pueden seguir por Instagram en arroba fisioterapia con Adriana Merlo. También me pueden seguir por vía WhatsApp, 0424 273 4555. Siempre estamos para ustedes a las 24 horas del día. Adriana, muchísimas gracias por compartir toda esa información con Venezuela. Por acá su servidor, Miguel Rodríguez. Me puede seguir a través de mi cuenta de Instagram, arroba soymigueleduardo1, igual en TikTok. Recordemos las cuentas del canal, arroba tvs-bajo al día, arroba tvs en la mañana. Y no te olvides de sintonizarnos en vivo en nuestro canal de streaming por Telegram, tvs al día. Dulce. Por acá, arroba dulcemaria vayanilla en Instagram, TikTok y en Twitter. Ya saben que desde vayanilla, Dulce, no se aparte. Nos vamos a una breve pausa, pero ya regresamos con más de TVS en la mañana. Y si preguntan por mí, por mí, dile que yo no hablo mal de nadie. Claro que no. Mira, hoy es un día feliz, más aún si usted está en nuestra programación de TVS en la mañana con el reloj. Exactamente, 928. Fabi, buenos días. Buenos días, Héctor. Hoy estás de un color que me encanta, el color azul. Ay, de buena energía, pero no sin antes recordar nuestras redes sociales, arroba Héctor Medina TV, pero vamos a leer algunos mensajes. Por acá, reporta en sintonía, Gerson Blanco dice, hola, muy buenos días a todo el gran equipo de TVS en la mañana. Desde Varina se les quiere un montón. Buena energía. Esa buena energía es lo que queremos transmitir durante toda la transmisión, no solamente en TVS en la mañana, sino toda la programación que tiene el canal de la familia para todo el país. Bueno, Fabi, manos a la obra de nuestra receta, yo voy a estar adentro para ayudar a mi querida chef el día de hoy. Para toda Venezuela, por acá tenemos a la chef Loimar, que sin duda alguna nos va a dar una receta maravillosa, la mejor, de los muffins de chocolate. ¿Cómo estás, Loimar? Muy bien. Particularmente me agrada porque aquí dice, nadie cocina mejor que mamá. Y yo sé que tú estás allí en casita, que también sabes que tu mamá cocina mejor que cualquier mamá, Héctor. Sin duda. Mira, bueno, mano a la obra, querida chef, ¿cuál sería el primer paso a seguir? Muy bien, Héctor, mira lo que vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es tomar los huevos e incorporarlos en un bol. Perfecto. Los tres huevos los vamos a incorporar en un bol. Mira, esto me encanta porque esta receta no solamente es para el desayuno, para la merienda de los chiquiticos de la casa, los consentidos, sino también para esa merienda, compartir en familia cuando uno llega a la casa y compartir con nuestros seres queridos. Ya tenemos los huevos en el bol. Ahora. Bueno, después que tengamos los huevos en el bol, vamos a agitar y vamos a colocar directamente, esta es una receta súper, súper sencilla. Vamos a colocar el azúcar y vamos a seguir agitando. Ok, bate que bate, yo doy mi vueltica y bate que bate. Mira, pero ahora yo tengo una pregunta, muchacha. Si yo en casa tengo azúcar morena, ¿es viable? Excelente. Mira, el azúcar morena le va a dar más humedad a tus muffins, o sea que va a quedar genial. ¿No cambia el sabor? No cambia el sabor. Ok. ¿Qué vamos a hacer ahora? Para hacerlo de forma más práctica, vamos a incorporar el aceite vegetal. Sí, esto puede ser aceite de maíz, aceite de oliva. Nosotros estamos utilizando aceite de maíz. Ok. Y vamos a incorporar directamente la leche. Es decir, nosotros aquí estamos haciendo una mezcla de todos los ingredientes líquidos a excepción del azúcar. Loimar, además del aceite, ¿podemos suplantar este ingrediente por otro aceite? Sí, mi amor, por cualquier tipo de aceite. Igualmente la leche, la leche pueden emplear, por ejemplo, yogur griego o cualquier yogur neutro. Pueden emplearlo y le va a dar un resultado excelente. Mira, podríamos utilizar o realizar esta receta combatidora. Sí, combatidora, pero yo recomiendo que se haga así porque es algo más práctico. Sí, es más práctico. Y ustedes van a ver, esto es un resultado súper, súper genial. Mira, no te me adelantes tanto porque nosotros vamos a seguir, pero no sin antes recordar tus redes sociales. Arroba Food Candela en Instagram. Y Coco Candela en TikTok. Ok. Entonces la plataforma 2.0 allí para hacer esa receta. Este es el servidor, arroba Héctor Medina TV, esperando todos sus comentarios para leerlo en esta pantalla. Si usted tiene un cumpleaños o quiere desearle a su querida esposa un feliz día, feliz comienzo de semana. Bueno, aquí está este servidor para leer todos sus mensajes. Porque a él le encanta leer mensajes. Arroba Fabita Vegas para todos ustedes. Pero yo sé que Gregorio tiene algo especial que decirles en el otro lado del estudio. Gracias Fabi, efectivamente ya estamos acá en este lado del estudio. Porque inicia semana y por supuesto necesitamos arrancar con buenas energías, mover esos chakras, conectarnos con el universo. Y es por eso que ya está más que lista Arisha Sendera de Luz, quien es astróloga y tarotista, para darle lectura a cada una de esas cartas del tarot en los signos zodiacales. Adelante profesora. Gracias Gregorio. Gracias, padre, madre, por este nuevo día. Gracias por tener a tu lado a mi papá. Gracias por acogerlo. Por convertirlo en uno de tus angelitos y en una de nuestras estrellas que nos va a cuidar. Y bendecir por siempre. Amén. Hecho está, hecho está, hecho está. Gracias. Y gracias a todos ustedes por tantos mensajes bellos. No voy a profundizar porque saben que soy lloronísima y de verdad que si hablo de mi papá no hay signo hoy. Gracias, padre, por todo lo que me diste, por toda la entrega. Te amo. Te amo. Hoy, mañana y siempre tuya. Tu hija, Huina. Y bueno, gracias a todos ustedes por sus bonitas palabras. Pero bueno, la vida continúa, ¿verdad? Un beso a mi nieta Salomé, que ahora está bendecida por su abuelo también. Y a todos, todos. Al doctor Francisco Hernández, a todos los que colaboraron por mi papá. Gracias, gracias, gracias. Bueno, yo pienso que lo más bonito es iniciar con un consejo de los ángeles por cada uno de los elementos. Y después vamos con los signos rapidito. El consejo de los ángeles para los elementos de aire, que son Géminis, Acuarios y Libra. Dice así para todos nosotros. El desapego. Miren, qué bonito cuando las cartas hablan, ¿no? Dice, el desapego aflora de la confianza y la seguridad en el poder interno. Y dona libertad y seguridad para crear lo deseado. Así como la emoción y la celebración de la vida nos libera de las culpas y de un desgaste innecesario de energía. Así que dicen, no busco la solución forzada a los problemas y me mantengo atento a las oportunidades. Agradecidos, bien, qué bonito, el desapego para todos los del aire. Vamos a ver el consejito de los ángeles para todos los de fuego. La creatividad, dice, los seres humanos somos una especie privilegiada, recipientes de energía creativa para generar lo nuevo en el presente y en el futuro. La creatividad reside en la capacidad de conexión con el poder universal, pródigo y creador. Me alegro de ser creativo y disfruto el proceso de mi propia transformación. Bueno, qué belleza. Ahora vamos a ver qué le dicen los ángeles a los signos de tierra. Dice así, ay, miren, esto es importante y es bonito para ustedes porque yo sé que ustedes son, se agotan, son muy constantes. Dice, la risa es un bálsimo curativo, fortalecedor e iluminador contra el predominio de la angustia mental y emocional. Los más graves problemas del corazón humano se alivian y se disuelven mediante el poder terapéutico del buen humor. La risa y la visión humorística son de suma importancia en mi mente y en mi vida. Y por último cerramos con los signos de agua, los pisis, y dice para ustedes, ay, no, esto me va a hacer llorar, Dios mío. El amor. El verdadero amor en todas sus formas es una de las experiencias más ricas de la vida. Es un estado de gracia, lleno de gracia y fulgor. La energía del amor aglutina y da coherencia a la naturaleza. El amor es terapéutico, modifica viejos hábitos e insufla la vida a nuestro entorno. El amor los bendiga, el amor nos rodee, el amor impregne todos los actos de nuestras vidas. Y así estamos asegurando el buen karma para el futuro. Y hablando de futuro, vamos con Aries. Aries, el loco Aries, que inicie, que inicie con confianza, que inicie con fe todos los proyectos que te hayas propuesto para este 2024. Porque Dios está contigo y la intuición te acompañará todo el tiempo. Leo, viajando, atrévete a cruzar las fronteras. Pero no estamos hablando literalmente de tierra, sino tus propias fronteras. Véncete, Leo, tú puedes más, exíguete. Dios está contigo. Para Sagitario, valor. Valor, atreverse a crecer en las peores circunstancias, mi querido Sagitario. Aunque lo veas difícil, aunque lo veas imposible. Dice la carta de Osho, que el valor y la luz del cielo te acompañan para que salgas adelante. Cáncer, participación. Aprender a trabajar unidos como familia. Recordarnos que juntos somos uno y que uno podemos todo. Escorpio, la propia existencia, el ser, el estar, el ser consciente de quién soy, dónde estoy, para dónde voy. Buscar tu propósito, Escorpio. Busca tu propósito, dale sentido a tu vida. Transigencia, Pisces. Perdonar y perdonarte para evolucionar es lo más importante. Vamos con Aries, los signos de aire, perdón. Libra, escucha tu voz interior, conéctate con ella y sé cónsono lo que pienso, lo que siento, lo que digo y lo que hago en armonía, Aries. Digo, Libra, para que nunca, nunca, nunca te arrepientas de nada. Acuarius, momento a momento, vivir un día a la vez, no planificar, no estructurar. ¿Saben qué? Vivir, nosotros tenemos un yin y un yang. Siempre que le hacemos caso a yang, pagamos la luz, el agua y el teléfono. Pero siempre que le hacemos caso a yang, somos felices. Hacer lo que nuestro instinto y nuestro corazón quieren, jugar, divertirnos, soltar los estereotipos de que todo tiene que ser de una manera. Géminis, el maestro llega cuando el alumno está listo, Géminis. Viene para ti, avanza espiritual es importante, pero tienes que aprender a ver las señales. Capricornio, estrés, no sobrecargues tu vida de exigencia, sé tu mejor amigo, apóyate, cuídate, alcahueteate, no seas estricto, nada de puñaladas, no. Sé benevolente contigo, sé tu mejor amigo, Capricornio. Virgo, la vida es un juego, no nos la tomemos en serio, es un ratito, yo creo que somos eternos, nada es tan cierto como parece. Todo realmente es una prueba evolutiva de nuestra propia conciencia. Y cerramos con Tauro, la conclusión, saber cuando un ciclo cierra, saber cuando soltar es muy, muy importante porque la energía del amor necesita espacio. Y hasta que no cerramos un capítulo, no llegue el otro que con seguridad vendrá. Bueno, esto ha sido todo, pero nos quedamos con esta maravillosa revista, llenos de amor, de bendición, de armonía, de prosperidad, de éxito para todos. Como decía mi papá, Dios me los bendiga. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias, profesora. Como cada lunes, pues llenándonos de buena energía, ya toda Venezuela entiende los sentimientos que de alguna manera se encuentran durante esta lectura. Ya todos sabemos lo que sucedió, pero seguimos trabajando con amor y brindándole buena información a toda Venezuela. De esta manera, vamos a una pequeña pausa, pero ya volvemos con muchísimo más de TV en la mañana. Continuamos con mucha más información acá en TV en la mañana y usted que está en casita, sobre todo las mujeres, que les encanta todo el tema del estilismo, la belleza y todo lo que tiene que ver con nosotras. Usted no se puede despegar en este momento porque ya está junto a nosotros Nayarit Viloria, quien es estilista. Y para esta entrevista me acompaña mi querida compañera María Rosa. Vamos a hablar acerca del balayaz y sus cuidados, así que súper atentas y para esto le vamos a dar la bienvenida a nuestra especialista la mañana de hoy. Bienvenida a tu casa TV en la mañana. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por darme la oportunidad. Y bueno, aquí estamos para darle buenos consejos a todas las chicas. Estoy segura que los consejos van a estar a la disposición de toda Venezuela, así que vamos a comenzar de inmediato. ¿Cuál es realmente esta técnica del balayaz y cómo identificarla? Mi amor, es una técnica francesa, ¿verdad? Que está muy en tendencia ahorita. Es una técnica de descoloración, ¿verdad? De puntas a raíz del cabello, ¿verdad? Para dar una leve iluminación en el cabello que sea algo muy sutil, natural. Para las chicas se vea algo bonito, iluminado, el rostro, todo eso. Nayarit, ¿cuánto tiempo dura esta técnica en el cabello? Y nosotras las mujeres, ¿qué podemos hacer para su duración? Mira, esta técnica dura de tres a cuatro meses, ya que la raíz siempre queda un poco más oscura o más natural, ¿verdad? Esta técnica puede disimular, puede durar hasta seis meses sin hacerte una descoloración. Y el cuidado, ¿verdad? Este, tienes que utilizar un shampoo, este, ampollas, no utilizar mucho calor en el cabello. Tienes que tener mucho, o sea, mucha precaución para no dañarte el cabello, no partirlo. Todas esas cosas, pues. Esta técnica tiene bastantes años en el mercado y a mí me parece que es bastante maravillosa, sobre todo porque es como al descuido, pero te hace ver bien, te ilumina el rostro. Pero yo hablando acerca de esta iluminación de rostro, quiero que seas tú la que me cuentes. Realmente puede ser para todo tipo de piel, para todo tipo de rostro. ¿Cómo manejas esa decoloración de los amarillos de intensidad? Sí, porque hay diferentes técnicas. Hay técnicas para morenas, ¿verdad? Que se llaman morena iluminada, para chicas rubias, que son para chicas blancas, de piel blanca. Que se le puede realizar un súper blondo, ¿verdad? Que es para chicas, te dejan totalmente rubia, así como estás tú, ¿verdad? Para la chica se puede realizar un morena iluminada, siempre y cuando el cabello sea natural o no esté teñido con un tono oscuro. Porque cuando el cabello está teñido a un tono oscuro, el cabello sufre una deshidratación y un maltrato. Y eso es lo que uno como especialista no quiere para nuestras clientes. ¿Cuáles son los cuidados específicos que debe tener un cabello al hacerse un balayage? La hidratación es un cuidado fundamental en este tema, ¿verdad? Tienes que utilizar un shampoo, una crema hidratante, o sea, un acondicionador que te recomiende tu estilista. Tienes que ir al salón, cuidarte, hidratarte, mantenerte el cabello con mucho cuidado. Porque tienen que recordar siempre que el cabello sufre un daño para poder llegar al tono que desea la cliente, ¿verdad? Entonces tienes que buscar de llevarlo a su pH natural, con cremas, hidrataciones, calor, ampollas, todo ese tipo de cosas. Hablemos un poco para esas mujeres que están conectadas junto a nosotros y que quizás nunca se han hecho alguna decoloración y son de cabellos muy oscuros. ¿Cuál es tu recomendación? Quizás que el proceso sea progresivamente o que vayan y realmente consulten a un especialista de acuerdo a su color. Tienen que consultar con un especialista porque se hace una prueba de mechón. Es donde esa prueba nos dice a nosotros como estilistas si se puede hacer una descoloración o no, si el cabello está apto o no. Así es. Muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de hoy y brindarnos buena información. Antes de irnos, por supuesto, quiero que compartas tus redes sociales y puntos de contacto para toda Venezuela. Mis redes sociales es Nayarit 23 Piso Estilis y trabajo en Plaza Venezuela, en la Torre de la Previsora, en el piso 25. Excelente, excelente. Muy buena información, sin duda alguna. Estoy segura que a todas esas mujeres que están ahí en casa les encantaron estos tips. Pero por favor, Cindy, también recuerda tus redes sociales. Gracias María Rosa, arroba Cindy Pita F, arroba TV Piso al Día, arroba TV C en la Mañana. Y si usted quiere comunicarse directamente al estudio, el 0212-237-882 y el 0212-238-5126, completamente a su disposición para una llamada a cualquiera de nuestros especialistas. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales personales, arroba María Rosa Hernández Piso, en Instagram, en TikTok, María Hernández 7183. Ahora vamos a ver qué nos tiene el otro equipo de TV's en la mañana en el rinconcito del sabor. Así es, Venezuela, nosotros continuamos con más de TV's en la mañana, en esta oportunidad desde la cocina. Y si usted que nos sigue desde que comenzó este programa, está ya atento para anotar toda la receta, acá nuevamente se la vamos a decir. Para los muffins de chocolate vamos a utilizar 3 huevos, 200 gramos de azúcar, 90 gramos de cacao en polvo, 320 gramos de harina leudante, una cucharadita de polvo de hornear, 200 mililitros de leche tibia y 200 mililitros de aceite. Loimar, cuéntanos, ¿cuál es el siguiente paso para esta receta? Viendo aquí los ingredientes líquidos mezclados, vamos a agregar el cacao, ¿sí? Vamos a incorporar el cacao igual, con agitación un poco fuerte, ¿sí? Vamos a incorporarlo, claro, tener cuidado para no hacer un desastre en la cocina, ¿verdad? Es importante, Loimar, entender esto, ¿no? Ir mezclando poco a poco los ingredientes y no hacer un desastre. No hacer un desastre. Y para no hacer un desastre, señores, yo le quiero aclarar algo. Yo pensaba que se decía muffins y me acaban de corregir en esta mañana, se dice muffin, así que usted prepare la lonchera en esta mañana para sus pequeños de la casa y así lo puede enviar al colegio, a la escuela con una buena merienda. Que además, Loimar, ¿podemos hacer esta receta junto con los más pequeños de la casa? Obvio, porque es una receta súper, súper sencilla y los niños van a estar súper encantados de participar. Lo único que nos queda acá es incorporar la harina y el polvo de hornear, todo eso lo vamos a incorporar con una espátula, ¿sí? Para hacer una integración que nos permita que el muffin nos quede un poco más suave. Ya después de eso nuestra receta está completamente lista. Buenísimo, yo quiero hacer otra pregunta para continuar con el programa. Definitivamente, ¿qué diferencia hay entre un muffin y un brownie? Y un brownie. Bueno, el muffin, la palabra muffin viene del alemán y significa como pan pequeño. El muffin tiene una miga más gruesa, ¿sí? Y aparte de eso puede hacerse de muchísimos sabores. El brownie generalmente es estrictamente de chocolate. Así es, perfecto, señoras y señores, redes sociales. Aclaró el tema, mis redes sociales, arroba soymigueleduardo1, las redes del canal, arroba tvs guión bajo al día, arroba tvs en la mañana y nuestro canal de streaming por Telegram, tvs al día. ¿Tus redes sociales, Fabi? Fabita Vegas, Loimar, tus redes sociales. Arroba foodcandela en Instagram y arroba cojocandela en TikTok. Buenísimo, señores, no se pueden pegar de las pantallas de TV porque simplemente esto va a estar explosivo. Nos vamos a una breve pausa, pero con el señor Davi Acevedo en Ejercítate. Buenos días, venezuelos. Bueno, feliz comienzo de semana. Prepárate porque en casa de Ignacio este grupo y mi persona viene con dos días. ¿Dónde? Para que esta gente pueda bailar con nosotros. ¿Vámonos? El manduco, el manduco. ¿Cómo es ese? Sí. Dale sabor, dale sabor, Venezuela, vámonos. Lado al ladito. Vamos a quemar, a oxidar, entre 700 hasta 700. ¡Qué velocidad! ¡A la roja! Y me quedo. A ver, a ver, ¿cómo está la gente de La Guaira? A ver. ¡No te doles! ¡Qué rico! Vamos, activando este cardiovascular. Uno más. Y lo hacemos un y uno. Ahora, un y uno. Divino, divino. Vámonos, vente. Ay, ay, ay. Amenía en la maraca. Y me quedo. Para rumba, en la casa. Los 15 años, matrimonio, lo que tú quieras. Vente, reggaeton. Ok, hacemos cuatro de estas. Y cuatro maracas. Maracas. Y tres. Y cuatro. Vamos a ver en casita, casita. Me quedo. Vamos pa' la conga. Dice mi mamá. Vente. Preparado, Venezuela. Dice mi papá. Y me voy. Pero no lo he visto. Pausa, ahí te pasa, ahí te pasa. Y vente. Ay, ay, ay. Tenemos gente en vivo. Alegrillín. Se te está enfocando. Vamos, muchacha. Hoy es lunes. Y el cuerpo también lo sabe. Lunes es ejercicio. Lunes es actividad física. Y sobre todo, paz mental. Sigue, sigue, sigue. Básico para que lo sigas en casa. ¿Qué dice el señor Teo? ¿Qué dice? Aquí, viéndolo, viéndolo, viéndolo. David, acelero. Los TVS en la mañana. Cuéntenos. Cuéntenos qué nos trajo la mañana de hoy. Bueno, hoy trae una perejada de ejercicio. Porque la ensalada quedó en el comienzo de la ciudad. ¿Se te ve? Qué bueno, qué bueno. Se siente la buena energía. ¡Opa! ¿Está puro? Puro chantaje. ¿Se te ve? ¿Hizo ejercicio hoy? La verdad. La verdad. Bueno, me agarró una bola y no pude. Dios mío. No hay excusa. No tenemos excusa, señor Teo. Así es, así es. Dame doble. Dice. Ah, pero es que usted canta también. Y lo tengo todo. Tengo la cronofía lista, señor Teo. Sí, señor. Ya vi. Dame más, chicos. ¡Qué rico! Uno más, uno más. ¿Ves cómo baila Gregorito? Vamos, Venezuela. Dame doble, dame doble. Puro, puro chantaje. Ahí está los andas. Piro, piro. Qué canción para bueno. Esta la tiene usted. A ver, chicas. Que se vea. Vamos en casa igualito. Con mucha energía, señor Teo. Para toda Venezuela. Sí, señor. Así bailo yo después de las 10 de la noche, más o menos. No, eso es muy tarde, mamita. Gracias, ¿eh? Míralo cómo hace. ¡Nomás se acuerda! ¡Un, un, doble, doble! Y me quedo con la barbita. ¿Te gusta el mueve, mueve? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Y me quedo aquí, suavecito. Como en los tiempos de los 90, señor Teo. ¿Se acuerdan? Teníamos como 15. Usted era guaperó. ¿Cómo? 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 No lo escuché, no lo escuché. Usted era guaperó. Todavía no, y nunca fue. Señor David, sus redes sociales para Venezuela. Ay, es para verga. Arroba, soy David Acevedo, por todas las plataformas digitales. 0414-1230-6804. Fue aquí, fue aquí, facilito. Facilito. Y mientras seguimos con Davidito bailando, nos vamos a una breve pausa. Y ya venimos con más de TV's en la mañana. Seguimos con más de TV's en la mañana. Y una de sus secciones favoritas, historia de batas blancas, de la mano del doctor Francisco Hernández. Si quiere comunicarse con él, puede hacerlo a través del 0416-931-9469. Para este conversatorio, me acompaña Cindy Pita Efe, para el que la quiera seguir allá en casita. Bienvenido, doctor, a su casa TV. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenido una vez más a Historia de Bata Blanca, su sección de salud, donde siempre con muchísimo afecto y cariño le brindamos información de primera mano en materia de salud para que usted tenga una mejor calidad de vida. Y aprovecho la oportunidad, mi querida Dulce, para saludar a toda la gente de Guarico, de Altagracia de Orituco, donde estuve el fin de semana compartiendo, y mucha gente seguidora de la historia de Bata Blanca y de toda la programación de TV's. Excelente. Hoy vamos a tocar el tema de la medicina interna. Ok, ¿en qué consiste la medicina interna? Bueno, fíjate, la medicina interna es una especialidad. Dentro de las especialidades médicas, está la medicina interna como una especialidad que dura tres años, un posgrado que dura tres años, y se encarga fundamentalmente de la atención integral, completa, profunda, exhaustiva, de las enfermedades que tienen que ver con el adulto. Yo siempre lo comparo a veces para que se entienda un poco más con el pediatra en relación con el niño. Es decir, si hay un especialista en niños que se llama pediatra, hay también un especialista en adulto, que se llama el médico internista. Y esto forma parte de las especialidades básicas del campo de la medicina, que siempre fueron cuatro especialidades. Después derivaron muchísimas otras, pero las especialidades eran medicina interna, que fue creada a finales del siglo XIX en Alemania, luego la ginecología y la obstetricia, la cirugía y la pediatría. Esas eran las especialidades madre, que son las básicas donde la mayoría de los médicos no formamos y de ahí vienen todas las demás. Las especialidades que surgieron después, tanto las quirúrgicas como médicas, donde tienes reumatología, nefrología, cardiología, neumonología, infectología, todas las especialidades que ya conocemos. Pero la medicina interna es la base, pues digamos que ese médico que se especializa, no es un médico general, sino un médico con un posgrado especialista, precisamente en todo lo que tiene que ver con las enfermedades del adulto. Luego de este preámbulo bastante maravilloso, explicando cuál es realmente el concepto de un médico internista, yo quiero que usted nos comente cuáles quizás son esas patologías o enfermedades que quizás toca un médico internista. Fíjate, muchas de las enfermedades que los adultos padecen son enfermedades que afectan múltiples órganos y sistemas. Y sería como muy engorroso para el paciente tener tres, cuatro, cinco especialistas para que cada uno visualice de manera parcial el problema que tienen determinados órganos y sistemas. Entonces, un médico que coordine toda esa información y que pueda manejar todas esas enfermedades de manera simultánea, porque si el paciente tiene, por ejemplo, diabetes, esa es una enfermedad que afecta a todos los órganos, sistemas y tejidos. Tendrías que verte con 40 especialistas, uno para el corazón, uno para el hígado, uno para el ojo, uno para el páncreas. Y puede ser que ese especialista te vea de manera muy parcial y te indique un tratamiento que a lo mejor te afecte a otro órgano. De tal manera que el médico internista, como un médico integrador, un médico que evalúe al paciente, que pueda utilizar otros especialistas si el paciente lo requiere, pero que comande, que dirija, que organice, que supervise todo lo que tiene que ver con los tratamientos y pueda dirigir todo el problema de salud del paciente cuando está afectado múltiples órganos y tejidos. Doctor Francisco, ¿será lo mismo un médico internista a un médico interno o son diferentes? Bueno, esa es otra de las confusiones que el público tiene, que la mayoría de las personas a veces se pregunta y a veces nos dice, usted es médico interno, en el caso mío que soy internista. Pero fíjate, el médico interno es un médico que, por supuesto, estudia medicina, se gradúa y recién graduado tiene que cumplir con un requisito que exige la ley venezolana, que es el ejercicio de la ley, la ley del ejercicio de la medicina, el artículo 8, o hace rural, que dura un año, o hace como médico interno, te metes ahí en un hospital durante dos años haciendo como pasantías por las diferentes especialidades, formándote mejor, afianzando tu conocimiento, un poco adquiriendo mayor experiencia durante dos años. Ese se llama médico interno. Después, ¿qué hace de médico interno? Entonces ya tienes la capacidad para ejercer la medicina libremente con tu permiso del ministerio y puedes hacer un pobrado ya especializándote en un área en particular. Excelente información, doctor. Ahora viene como especialista en medicina interna y también como un nefrólogo. ¿Realmente cuál es la que usted dice, yo volvería a elegir esta? Bueno, es que fíjate, una conlleva a la otra. El médico debería, antes de hacer otra especialidad, pasar siempre por estas cuatro especialidades básicas que estamos hablando, entre ellos la medicina interna. Y luego uno hace otra especialidad como para complementar. Ahora, otra de las funciones del médico internista es ese paciente de difícil diagnóstico. O sea, hay pacientes que no le consiguen la causa de su problema de salud y anda por una gran cantidad de médicos buscando opiniones diferentes porque tiene diferente dolencia y nadie da con el diagnóstico. Entonces, ese paciente que tiene enfermedades múltiples, enfermedades que afectan varios órganos y tejidos, enfermedades de difícil diagnóstico, pacientes que van a ser operados y requieren una evaluación integral de un médico que les apruebe si puedo no ser operado y cuáles serían las recomendaciones, es particularmente el médico internista. Doctor Francisco, el tiempo en pantalla vuela y más cuando estos temas son tan interesantes. ¿Podría darnos, por favor, sus redes sociales para que todos allá en casita los sigan, se comuniquen con usted y si tienen alguna duda, pues lo llamen también? Claro que sí, ustedes las conocen. También en Instagram, arroba dr.franciscosalud, la mensajería del WhatsApp que siempre está activada en el 0416-931-9469. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier opinión, con muchísimo gusto se la aclaramos a través de nuestras redes sociales. Gracias, doctor Francisco. Para mí y seguro que para Dulce también es un placer formar parte de este segmento de historia de Batas Blancas donde siempre hay buena información, sobre todo para las personas que están en casita de la mano de un especialista. Él es el doctor Francisco Hernández, 0416-931-9469. Completamente a su disposición para cualquier duda o consulta. Nosotros nos vamos a quedar de este lado del estudio, pero ya la cocina está encendida y yo sé que esa receta está deliciosa de la mano de María Rosa Hernández. Así es, Cindy, vénganse ya mismo porque esta receta está lista, señores, y yo necesito probar ya, ya, ya esta receta. Bueno, la vas a probar tú porque yo estoy a dieta, lamentándolo mucho, no puedo comer chocolate, sin embargo, les puedo decir que así como huele esto, debes saberlo, pero vamos a preguntarle a nuestra invitada de la mañana de hoy, últimas recomendaciones que le pueda decir a todos nuestros televidentes referente a esta receta. Chévere, bueno, el horneado debe ser a 180 grados, Sí, por aproximadamente 15 minutos. Vamos a obtener este resultado, que es el resultado de un muffin típico y posteriormente podemos decorarlo, colocarle chantilly o lo que deseemos. Qué delicioso se ve eso. Y esta receta es increíble para los más pequeñitos de la casa. Sí, ellos pueden participar en su elaboración y llevárselo de merienda que será súper genial para ellos. A ver, ¿cuántos muffins pueden salir con esta mezcla aproximadamente? Con la receta que indicamos, salen aproximadamente 24, 25 más. ¡Wow! Fundación Hillary, ¿viste? Así es, para Fundación Hillary y para todos los niños, vamos a aprovechar y les mandamos un beso y un saludo a todos los niños del estado de Huarico. Justamente aprovechando que estás enviando un saludo a la gente de Huarico, voy a enviarle un saludo súper especial a mi abuelita Carmen, que está en sintonía desde Las Minitas en Santa Fe y también un saludo súper especial a una señora, pues que ella me enganchó, me enganchó. Me enganchó, me quedé así como pegadito con ella. Mireia Navas desde el centro de Varinas, que está conectada en este momento. ¡Mua! Mi amor, desde acá del estudio de TV en la mañana, pues te mando muchísimos besos. Ajá, continuamos para despedir. Ya nos dieron las últimas recomendaciones. Ya nos dieron las últimas recomendaciones y el tiempo en pantalla es muy corto, Venezuela, pero estoy segura que vamos a volver a estar aquí contigo haciendo otras deliciosas recetas. Así que, por favor, recuerda tus redes sociales a todo Venezuela. Arroba. Tienes delivery. Sí. Cuéntame todo, por favor. Arroba Food Candela en Instagram, arroba Coco Candela en TikTok. Tenemos delivery, entregas gratuitas también en ciertos lugares de Caracas. Y bueno, estamos para servirles con todo tipo de tortas y deliciosos postres. Qué rico, excelente. Bueno, Venezuela, ya lo saben. Por favor, Gregory, recuerda tus redes sociales. Usted es la dama que debe dar sus redes sociales para poder despedir este programazo. Gracias, qué caballero, me encanta. Arroba María Rosa Hernández Piso en Instagram, en TikTok, María Hernández 7183. Como siempre, llenos de agradecimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Encantado de que hayas preparado este delicioso mafis para toda Venezuela, que yo estoy seguro que estuvieron allí súper atentos, copiando cada ingrediente que requiere esta receta. Arroba, soy Gregory Carrillo en Instagram, GregoryCarrillo41 en TikTok. Pórtense bien, nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal en la revista número uno de Venezuela, que se llama... ¡Térez de la mañana! ¡Térez de la mañana! ¡Térez de la mañana! ¡Térez de la mañana!